Hola, soy Gerardo Herrero, productor, director. En esta ocasión estoy aquí para presentar El secreto de sus ojos por el aniversario de los Oscars. Bueno, varias razones, ¿no? La primera es el guión, la segunda es el director, la tercera es la posibilidad de llegar a un puerto del proyecto, poder conseguir que se haga la película y sobre todo que el proyecto me guste, me interese, haya algo en el proyecto que me atrape. Es mi tercera película con Juan José Campanella, después de El hijo de la novia y de Luna Avellaneda. Cuando leí una de las primeras versiones del guión, es de las veces que más claro he tenido en mi vida que quería hacer esa película. Es un proyecto que después de leer la primera versión del guión, como decía, me arrebató y decidí qué quería hacer. Bueno, El secreto es primero haber hecho una película que está muy bien, que le gusta a la gente, que le emociona, que le llega adentro y después haber podido, que le hubieran elegido por Argentina para representar a su país en los Oscars y que a los miembros de la Academia les gustara, la votaran. Yo creo que es un ejemplo de que un proyecto, por su calidad y por cómo llega al público, los miembros de la Academia de Hollywood consideraron que era la película que más les gustaba. Cada día es más difícil hacer una película y hacer una película que sea rentable y que no se pierda dinero en ella, cada día es una tarea más complicada. Todos los temas que hay alrededor del cine hacen que sea mucho más difícil las producciones de las películas, tanto de cine español como de coproducciones. Nosotros estamos ahora pendientes de estrenar otra película con Ricardo Darín, que se llama Tesis sobre un homicidio, que se estrena a principios de abril, después estrenaremos la película de Gracia Queregeta, 15 años y un día, y posteriormente se estrenará una película que yo he dirigido que se llama Lejos del Mundo, con Carmelo Gómez, y una película que ha dirigido Santiago Tabernero que se llama Presentimientos con Marta Etura y Eduardo Noría.